¿Qué haces, Cani? Llamé, boludo, te dejó un mensaje. Yo mando de las 11 hasta ahora, boludo, no entendí a nadie. Y siendo sin teléfono, de pedo, pude conectar. Escuchame, loco, el otro día yo te mandaba mensaje y te llegó alguno. No. Viste que vos viniste acá. Llamé, boludo, la afanó el taxista. ¿Cómo la afanó? Toda la plata de la jubilación y la pensión la afanó. ¿Pero el mismo que la llevó? No, el que la trajo. ¿Pero nadie va a ir a buscar? Sí, pero se vino antes y me dijo me robaron. Viste que ella estaba mal, vos la ayudaste a bajar, estaba con dos bastones. Me pidió que yo lleve los papeles al médico y la vaya a buscar. Cuando yo venía del médico para el... Yo estaba con los papeles, ¿no? Iba a ir para allá... Cuando le van a pagar, le sacó toda la plata. Le sacó toda la plata. ¿El tipo le agarró la plata? Sí, el tipo le sacó la plata del bolsillo directamente. ¿Cómo le agarró la plata del bolsillo? Claro, ella me dijo que le sacaron la billetera chiquita del bolsillo del tapado. Viste que me pidió un abrigo ella. ¿Viste que ella te contó cómo fue lo de las amenazas y cómo fue lo del atentado? No, pero ella no guardó la cartera. ¿La Farnel la cartera entera? Sí, sí, la cartera entera la Farnel. ¿Qué taché, hijo de puta? Pero viste que mal que estaba ella antes de ir, que vos tuviste... Sí, a mí se me compuso bajando la ascensión, no quería caminar más. ¿Viste? Y viste que no quería estar sin mí, que se despedía de una manera... Me anda el teléfono ahora, sí. De a ratos me anda. Yo llamé y te dejé un mensaje para mantener contestado. Bueno, pero... ¿Qué van a causar, hijo de puta? ¿Te acordás que...? ¿Te acuerdas que...? ¿Te acuerdas que me acompañaron vos, brud? ¿Te acuerdas que dejaste ahí sola? Sí, pero me pidió que haga otro trámite a esa misma hora. La próxima vez que la abuela yo te acompañó yo en los bolsos y sola. No, porque... No sé, que... La verdad que... Son los hijos de puta, brud, qué sé yo. No sé, ella dijo que... Dijo que cuando yo estaba en la ciudad de La Plata, acá vino Gabriel y Mariana, y que no sé qué se llevaron. Está con miedo. Dice que la amenazan. Está con miedo. Viste que vos me dijiste de varias personas, porque ya no era... Yo no confío a nadie, gordo. ¿Qué querés decir? Pero viste que vos me dijiste que, hijo de puta, ¿cómo le pueden hacer esto a una señora tan grande? No confío a nadie, brud. Porque es una mala prójima. Pero vos te quedaste hablando con ella. Ella te contó que fue amenazada y que la atropellaron. No, no me contó eso. Me dijo... Estoy agitada. Le hago una abuela que no se va a sentar. Vamos un poquito más. Le pido un taxi. La pena podía caminar. Boludo, ella te contó lo de las amenazas. Y estaba hablando conmigo, adelante de mí. Y vos me dijiste... Yo... No, pero acá arriba te contó... Ah, sí, ahí sí. Sí, yo estaba delante tuyo, boludo. Que vos me dijiste... Yo los mato. Si me hacen eso, yo los mato. Me dijiste... Vea, yo los abujillo, boludo. Eso me dijiste. Y bueno... Sí, boludo. Todos los videos que yo tenía me los robaron. Fue cuando yo te expliqué lo de Rossetti. Te expliqué lo de Rossetti. Que los tipos, para hacer de cuenta que no lastimaron a una exnovia mía, querían hacer de cuenta que yo salí con un travesti. No, ¿qué te pareció las elecciones? No, y si yo te dije. Un desastre. Yo te dije lo que... Eh, por Daniel Fernández, boludo. Los abujotearon, los hijos de puta. Pero, loco, ¿cuánto hace que yo quiero enfrentar a Macri y Canigia? ¿Cuántas elecciones van? No, 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 no. No, no, no. ¿Cuántas elecciones van que yo te estoy diciendo que no me dejan enfrentar a personas reales? Te estoy hablando en serio, man. ¿Cuántas elecciones van ya que yo vengo diciendo que estoy pidiendo abogado al CELS? Vos mismo me dijiste no les digas más lo que te están haciendo porque no te dan pelota. No dan pelota a nadie, boludo. Me han acabado todo por la Cámpora, boludo. No sé, loco, ¿qué que...? La Cámpora no quiere que suba a CIO. No, no sé, ¿qué? No, si... CIO. Boludo. Sí, pero ahí hay descuento. Es un soréter, hermano. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí le estaba primero coqueteando con Clarín y demás. Él también ha sido una persona. A él le dijeron, si buscas los votos por afuera que sentimos ganás. No, no. Se lo dijeron, ¿eh? Bueno, entonces... Entonces, vos lo que decís es que le hicieron una cama a él. No, no, no. Las camas se le hicieron a Nío Fernández. Todos los valores curvanos que perdieron... Curso, Descalzo, todo lo que... Descalzo, más... Curto, yo te dije que había una guerra. Yo te dije que había una guerra. Vos me preguntaste con Curto... Ya. Vos, el otro día que acompañaste a mi abuela, me preguntaste por... Hay gente que está dentro del Quiriquimo, que no lo quiere. El otro día... A ver, loco, si... Mirá lo que pasó hoy. A ver si empezamos a hablar con la verdad. El otro día vos no estabas acá, me preguntaste por Hugo Curto, y yo te dije, ¿por qué me preguntás por Curto si sabés que hay una guerra? No, pero Curto estaba mucho con Cristina. Sí, siempre estuvo con Cristina. Bueno, no es un nivel... Vos dijiste el otro día que él se había... Si él se había visto con De La Sota. Y yo te dije, imposible. Bueno. Con De La Sota se ve directamente... Pará. Yo te dije, con De La Sota se ve directamente Scioli. Bueno, pero pará. ¿Curto perrió? Ya lo sé, boludo, que me... ¿Por qué perrió, Curto? Si nunca perdiaba, Curto. Jamás, le decían el tractor. Bueno, nunca perdió. ¿Me entendés lo que quiero decir? Vos te acordás de los tiroteos de 3 de febrero... Pará, pará, pará. ¿Te acordás de los tiroteos en 3 de febrero el año pasado? Pero escuchame. ¿Cuánto ganaron de vuelta? Sí me auguro que ganó a ver. El de San Martín. Canigia, la gente no es boluda. Cada vez que yo quise enfrentar a Macri en Capital... Cada vez que yo hablé de los atentados que recibí en mi contra... Cuando mataron a mi exnovia... Y trataron de hacer de cuenta... Hablar de travesti porque yo dije... Que ellos se ponían del lado de mujeres policías y un montón de cosas... Y después querían hacerse las víctimas y los victimarios al mismo tiempo... Y estaban haciendo todo como el orto... No dieron pelota. Cuando yo dije que este Darío Nicolás Morales cerró una grabadora gris... Que vos me viste... Que yo iba con la grabadora de prensa a todos lados... ¿Sí o no? Bueno... Y con la cámara de fotos. El otro día vos y yo estábamos hablando de los proyectos que yo hacía... En la Revolución de Mayo... Año 89... Vos ibas conmigo a la escuela, man... Bueno... Y yo tengo que estar preguntando... Persona por persona... Porque están todo el tiempo calumniándome... Para afanarme cada proyecto y cada frase... Te mostré en la computadora... Que escribía... Y terminaba en un discurso... Terminaba en un discurso... O de la presidenta... O del hijo... O de alguna persona... Yo magia no puedo hacer... Yo estaba sin teléfono... Si eso ocurre de ese modo... Incluso lo de eco... Cuando me afanaron lo de eco de la oposición... Donda es una cara dura... Decime cuándo yo milité con Donda... Jamás... Jamás... Si vos... Si vos estás en un partido... Como el kirchnerismo... O en cualquier sector del kirchnerismo... Y no te dejan defenderte... Legalmente... De los atropellos que te haga cualquier opositor... Obviamente vas a perder una elección... Y si pones como candidato... Un tipo que es igual a Macri... Y se van a dividir los votos... ¿Qué fue lo que yo tenía en la revista que me robaron? ¿Qué era lo que venía explicando con el Glaser y demás? Que iba ahí a calle Ecuador... Y me hicieron la emboscada esa de Ecuador... Porque enfrente de calle Ecuador del locutorio... Estaba lo del Glaser... Los pibes que después formaron el Glaser... Pero que al principio venían copiando desde lo de Artequio... Loco... A mí en provincia... Vos estabas con Pablo... Estuvimos hablando... Me pusieron un chumbo en la cabeza... ¿Me entendés? Adelante de una mina que yo salto a defender... ¿Cómo vas a estar hablando? Después tirotearon el local de Levita... Quemaron un local de la Cámpora... No me vengas... Con que pasan todas... Y yo vengo avisando... Antes de que ocurran las cosas... Que están haciendo las cosas mal... Y no quieren revisar quién es el culpable... Jódanse macho... Yo me crucé con Masa Feo en provincia... Con la gente de Masa... Y los chabones en vez de agarrar... Y hacer una denuncia normal... Intentaron agarrar y tratarme de masista... Porque dije que... Querían transar con Masa en los de la Güemes... Que me fui... Me fui... Me fui peleado... O sea... Están haciendo las cosas mal... Entonces a cerrar el orto... Loco... ¿Qué resultado querés tener... Si cagás a tus propios compañeros? La verdad es... O sea... Y ayer él lo están dejando solo... Y pero si... El chabón... Boludo... A ver... Yo estoy loco... O el tipo... Yo estoy loco... O cuando Aníbal estaba peleando con Clarín... Contra Clarín... El otro boludo iba... Y se reunía con toda la gente de Clarín... ¿Es así o no es así? Sí, pero escuchá... El candidato frente a la victoria... Va presidente Scioli... Está bien... Ya está... Ya está... Boludo... Ya está...